The Wild Project Has venido en avión privado Has venido en jet Willyrex se ríe en 15 ediciones Haz un NFT de eso Yo solo hice dos días No, bien para ser un libro científico Yo estoy muy orgulloso La verdad que lo escribí antes de todo el tema de YouTube Lo escribí bastante antes Funcionaba muy bien sorprendentemente Y muy feliz Porque es un formato muy diferente de libro Porque es bastante más cachondo lo que te puedes encontrar Y bueno pues Ha gustado mucho especialmente dentro de un público más joven Bueno pues muy feliz De esa aventura Vamos es un libro que la gente que esté interesada En un poco la física de partículas No a nivel experto Puede entender y puede disfrutar Y mira la foto detrás hay una miradita muy sexy Uy pero bueno Pero y esta cara Esta para quién va esta Para astronauta Para Sasha Sagan Es verdad que te hiciste Hiciste una colaboración ¿No? Ojo ¿Qué significa este ojo? ¿Cómo que ojo? ¿Cómo que ojo? ¿Pero qué tipo de partículas probasteis? No, no, no Tú quieres lanzar la piedra Y luego la mano se va volando No, no, no ¿Pero te caíste bien? ¿Os caísteis bien? Ya tendrá que responder por su parte Ah, pero ¿Y tú? ¿Te caíó bien? Increíble ¿Sí? Increíble, espectacular Hombre, si es la mitad de interesante De lo que fue su padre Que es una locura Tenía un 50% de genes ese O sea, ahí está Le chuparía los genes Sacaba una doble hélice ¿Cómo lo consigues siempre para llegar a puntos chungos, eh? No Hombre, a ver, le chuparía los genes La doble hélice Sí, claro Ahora lo llaman así Estoy de broma Pero fue espectacular O sea, me fascinó Ver muchas de las chispas de su padre O sea, realmente Lo visteis, ¿no? Bueno, claro Al final se ha creado con Se creó con él Sí Entonces, por fuerza Sí Y esa historia vive a su padre Porque tiene un conjunto de anécdotas Pero ella misma es parte de su padre Porque al final Es Sagan Es Sagan Creció con él Creció con su forma de ver la vida Con su forma de interpretar el mundo Entonces Tiene una parte mágica Que no podemos olvidar Y se transmite O sea, yo Es verdad que iba con expectativas muy altas Y la superó Hostia Porque su forma de hablar Es totalmente hechizante O sea, realmente habla Habla español además ¿Y bien? ¿Sí? Pues se puede tener una conversación Normal y corriente en español Sí, está en mi canal Por cierto Si lo quieren ver Hablamos en español De todo un poco Hostia Y es, bueno Una tipa que habla de todo Con criterio espectacular Bueno De verdad que me hizo recordar su padre ¿Es astrofísica o...? No Es divulgadora Escritora 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 Hostia Qué bueno Bueno, su padre Lo que más destacaba Era esa forma De hacer amar el universo Y de hablar Y de contarte historias Fue padre Y era Bueno, ya me contaste Que era un poco Era un rockstar, ¿no? Un poquito Mucho Que tuvo una vida Un poco de Aerosmith Él, bueno Quizás es el primer Gran científico De la cultura popular Mediático Bueno, Einstein No, pero otro rollo Otro rollo El Sagan Bueno Esta también se mezclaba Con Marilyn Monroe Y tal Pero mientras que Einstein Tira por el lado bohemio El Sagan Tira un poco más Por la cultura pop Vale Era un tío que iba a fiestas Faranduleo Le gustaban las fiestas De Hollywood No sé qué Vale Se metió en el rollo De las películas Claro Escribió una película Bueno, un guión Para una película Era una persona Muy apreciada en las fiestas ¿Contact? ¿Contact? ¿Verdad? Muy buena, ¿eh? A mí me gusta mucho Sí, sí, sí Es la típica película Que tengo olvidada ahí La historia es muy buena Los efectos especiales Ya cantan un poco Es que tengo que volver a verla Judy Foster, ¿no? Era la protagonista Hostia, pero hay un planazo De un espejo Luego verás El plano del espejo Tengo que volver a verla Pero la vi de hace años Y me gustó mucho La idea final Era muy original La historia es muy bonita Porque Sagan Quería un viaje a las estrellas Y su forma de conseguirlo Era usando la física Pero no la encontraba Así que llamó a Kip Thorne Un colega suyo Y Kip Thorne le dijo Bueno, agujeros de gusano Kip Thorne Se puso a investigar Sobre agujeros de gusano Y quizá los papers más importantes De agujeros de gusano Nacieron de esa petición De Carl Sagan Hostia Pero es más Ese Kip Thorne Más tarde Y aquí viene el plot twist Es el productor ejecutivo De Interstellar Que es la mejor representación Que se ha hecho nunca De un agujero negro En el mundo audiovisual Y es premio Nobel de física Y es el productor ejecutivo Y es el productor ejecutivo